Hola, soy Nicole Ríos, tengo 11 años y soy de Concepción Bugaba. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Carla Nicole Ríos. No soy quien va a vivir para ti, porque sí, trata de... gracias. Me gusta cantar desde kinder. La primera canción que me aprendí fue El Cucarrón. La mañana, muy temprano hoy, en la ventana vi un cucarrón, que tenía las alas chiquitas, que tenía las alas marrón, marrón, marrón. Mis padres siempre me han apoyado, mi mamá, con decirles que hace los vestuarios y mi papá es mi manager.